Nuestra opinión sobre esta postura del presidente no es nueva Aquí lo hemos dicho varias veces Ya no insistimos más porque ya tenemos claro que eso no va a cambiar No le ayuda a ningún mandatario, a ningún presidente, a ningún gobernante Le ayuda esta postura de confrontación permanente con los medios de comunicación Con los opinadores por la naturaleza El gobierno siempre va a estar expuesto a la crítica Siempre Porque el gobierno tiene que ser cuestionado, tiene que ser señalado, tiene que ser criticado ¿Cuándo viene el momento del reconocimiento a un gobierno? ¿Cuándo viene? ¿En las páginas de un periódico o en las pantallas de la televisión o en los micrófonos de la radio o en los programas de redes sociales? ¿Sirve eso acaso de algo? Pregunto ¿Sirve acaso eso de algo? ¿Le sirvió en el pasado los miles de millones de pesos que gastó Enrique Peña Nieto en su estrategia de medios nacionales, Televisa, TV Azteca, sus favoritos? ¿Le sirvió de algo? ¿Verdad que no? ¿Cómo terminó el PRI? El PRI terminó casi desapareciendo No, la realidad no puede ser ocultada por el comentario editorial o por lo que yo o todos los comunicadores digamos al unísono Eso no puede No se puede La realidad está ahí, punto Entonces Esta idea de que los medios de comunicación que por ejemplo asumo Hay gente que está sorprendida, me escriben y me dicen es que tú eras muy bueno antes Claro porque había crítica para el presidente en turno, para el presidente Peña Nieto que era del PRI y era oposición a López Obrador Pero ahora como dijo el presidente López Obrador te echaste a perder Asumir que voy a pasar de la crítica al gobierno anterior a ser aplaudidor del gobierno actual como por qué o para qué Como por qué, de qué sirve eso ¿Cuándo viene el reconocimiento? Insisto El reconocimiento viene en las urnas Ahí viene el reconocimiento Ahí viene por más dinero que le metan ¿Cuántos miles de millones se gastó repartiendo despensas y programas? El PRI ¿La estafa maestra saben qué es? La estafa maestra es el robo más grande que han hecho de programas sociales para comprar conciencias ¿Qué lograron? ¿Qué lograron? Pues está Rosario Robles merecidamente en la cárcel Con la pena, está merecidamente en la cárcel No se merece otra cosa más que eso Y faltan que vayan muchos más a la cárcel por robarse ese dinero Pero entonces qué Ahora tenemos que volvernos aplaudidores aquí Porque los campesinos de Oaxaca están dormidos en la banqueta Y no, 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 no Lo que pasa es que nos dejaron hechos un desastre No señores El gobierno es el gobierno Para eso se postularon Para eso hicieron un diagnóstico previo Pero claro Una cosa es la campaña Y otra cosa es el gobierno Es lo mismo que me piden en redes sociales Que por qué no manejamos la nota De que Ricardo Anaya tenía razón con todo lo del Porque es lo mismo hombre Es lo mismo ¿A poco Ricardo Anaya era una buena opción? Pregunto objetivamente Pues no Lo que pasa es que están tomando un fragmento De las cosas que decía en campaña Pero yo quisiera ver en este momento A Ricardo Anaya O al propio José Antonio Mid Con la realidad que tiene el gobierno Quién sabe qué decisiones estarían tomando Pero las que estuvieran tomando Tendrían que estar también Bajo el escrutinio Pero el hubiera no existe Ellos no son el presidente de la república Ni uno Porque la gente no votó por ellos Votó por Andrés Manuel López Obrador Que presentó una plataforma Y una serie De compromisos y de cosas Que dijo que se podían hacer Y por eso hoy es la exigencia De que las haga Como se lo preguntó en la mañana Hoy la compañera de pie de página En la conferencia de prensa Dijo oiga Usted Y hay reportajes completos De cómo fue usted Un profundo y acérrimo crítico De Fundación Azteca Y todo lo que significaba El Grupo Salinas Y hoy es usted Condescendiente con la empresa Y contratos por aquí Contratos para la CEP Y contratos para las de bienestar Y mi amigo Javier Alatorre Etcétera Bueno El presidente puede tener Los amigos que quiera El punto es este ¿Dónde está la congruencia? El presidente ofreció Que el combate a la corrupción De corrupciones sin excepciones Manuel Barlet es el director De la CFE Y es Podría ser el corrupto Número uno Napoleón Gómez Urruti Le debe 55 millones de dólares A unos viejitos A 700 Bueno más Son más Mineros Se están muriendo Hay algo contra él Elbaster Gordillo Recuperó su libertad Mario Villanueva Va a salir de la cárcel Estuvo relacionado Con el narcotráfico Es que está muy enfermo Bueno A Rafael Caro Quintero Dijeron exactamente Lo mismo Y quién sabe Qué anda haciendo Rafael Caro Quintero No creo que esté Rafael Caro Quintero En un retiro budista ¿No? Ese lo soltó El gobierno de Peña Nieto Al final Entonces este ¿Por qué La actitud De no ser críticos? Tenemos que seguir Siendo críticos Y ojalá hubiera Regresando al comentario De la postura Del presidente En el presidente Yo no estoy diciendo Que tampoco Diera todas Por buenas De los que dicen Los medios de comunicación Tampoco es el papel Del presidente Pero me parece que El presidente Y el equipo Del presidente Que es insisto Lo que hoy está fallando Enormemente Pero la responsabilidad Del equipo Es del presidente Porque él lo nombra Él nombra el gabinete Pero lo que está fallando Es su equipo Completo todo ¿No? Este Fueran más receptivos Y tuvieran más capacidad De reaccionar Como dijo Nosotros tenemos Dijo Este La voluntad De reaccionar Que ojalá Le urge al presidente Hacerlo Miren Nos lo han preguntado También ¿Qué tan buenas O qué tan malas Son las conferencias De prensa? Bueno A mí como ejercicio periodístico Me parece Buenísimo Que exista Le puede gustar o no Como habla el presidente Si se tarda Si dice lo que dice Etcétera A mí particularmente Me parece buenísimo Histórico Inédito Etcétera Ahora A mí me facilita El trabajo Muchísimo Porque me permite Ver De cuerpo completo Qué piensa Qué dice Qué no piensa Qué no dice El presidente Ese es mi trabajo Leerlo Y lo comentamos aquí ¿Cuáles eran los riesgos De la sobreexposición? Ah bueno Los riesgos De la sobreexposición Justamente es la crítica A la que está sometido El presidente Producto de la ineficiencia De su equipo ¿A quién le rebota? ¿Quién sale a decir Todos los días? Este gobierno Es diferente Este gobierno Ve por los pobres Este gobierno Es humano Este gobierno Es sensible ¿Quién sale a decir Eso todos los días? ¿Sale la secretaria Alvores De bienestar? ¿Verdad que no? No es ella La que da la cara ¿Verdad? Si no la invitan A la conferencia Ni sabemos de ella Ni sabríamos Cómo es físicamente Es más Yo les aseguro Que hay millones De personas Que reciben Su apoyo Y no dicen Ay gracias A la secretaria Alvores O si Dicen gracias ¿A quién? Gracias presidente López Obrador Bueno porque es el que Sale a dar la cara Entonces cuando algo No funciona bien Como lo de hoy ¿A quién le termina Reventando en la cara? Pues al presidente Y entonces aquí Lo reclamos Ah es que tú Todo quieres Que lo resuelva El presidente No no es que yo quiera Que lo resuelva Todo el presidente Lo que pasa es que El presidente batea Todas Él quiere batear Correr a primera Correr a segunda Correr a tercera Y cachar la bola Bueno pues eso Tiene un desgaste Eso tiene un desgaste Tarde o temprano Tiene un desgaste En comunicación Hay una cosa Que se llama Administración De la exposición O sea Administrate No vayas a todas No salgas a todas No dices todo Esto lo dice Un vocero Esto lo dice Otra persona Eso es elemental Pues de ABC Pero bueno Si el presidente Dice su forma Y dice su ruta La consecuencia Es lo que estamos viendo